La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, condenó los ataques contra civiles en Israel y se pronunció por impulsar un acuerdo para el pleno reconocimiento de los estados tanto de Israel como de Palestina. En una videocharla en redes sociales en la que respondió preguntas de los cibernautas, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que coincide con el posicionamiento que dio a conocer el gobierno mexicano sobre el conflicto en Medio Oriente. Yo estoy de acuerdo con los posicionamientos que hizo el gobierno de México. Desde el primer momento un posicionamiento que hizo ayer por la noche y lo que hoy dijo el presidente en la mañanera. Por supuesto que hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente pues esta forma de violencia, atacar a civiles inocentes. Y al mismo tiempo yo estoy de acuerdo también en que cese la violencia y que se reconozcan a los dos estados y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo y que se reconozcan los dos estados y que Naciones Unidas realmente se ponga a trabajar en ello y que haya fronteras seguras en términos por supuesto de los tratados internacionales. Pero evidentemente siempre es condenable a la violencia y particularmente la violencia contra inocentes de este ataque que ocurrió. La virtual candidata presidencial de Morena y sus aliados informó que en esta etapa previa a las campañas establecerá la costumbre de conectarse en vivo a las redes sociales para responder preguntas de la gente los lunes y los viernes al mediodía.